Con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, queridos hermanos, un saludo en el Señor, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, en este día miércoles de la sexta semana de la Pascua. Tengo el gusto de compartirles el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, versículos 12 al 15. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas cosas me queda por deciros, pero no podéis cargar con ellas todavía. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a la verdad completa. Hermano, cuando venga el Espíritu Santo a tu vida. Ese día comprenderás muchas cosas que ahora te resultan muy difíciles de entender y personas que dicen, ¿por qué la confesión? ¿Por qué ir a misa? ¿Por qué rezar tanto? ¿Por qué tanto mandamiento? ¿Por qué tantas cosas que no entendemos? Hermanos, falta del Espíritu Santo, falta de la luz del Espíritu Santo. Fijémonos lo que le pasaba a los discípulos. Ellos no entendían el misterio de Jesús. Ellos andaban pendientes de sentarse a la derecha, a la izquierda de Jesús. Pensaban que Jesús iba a ser un guerrero, que iba a levantar un palacio real, que iba a restaurar el reinado en Israel, que iba a liberar al pueblo de Israel del dominio romano de la época. No entendían, no entendían nada. Incluso Jesús les le dice a los discípulos de Maús, a los dos que van camino de Maús tristes, a la aldea de Maús le dicen, qué torpes, qué lentos para entender. Es que no habían recibido el Espíritu Santo. Hermano, eso que no entiendes ahora, si tú en este Pentecostés 2019, si en este sábado 8 de junio en la vigilia y el 9, domingo 9 en la fiesta de Pentecostés, tú abres tus brazos, tú le dices al Espíritu Santo, ven a mi vida y te llenas de esa presencia del Espíritu Santo. Hermano, estoy seguro que no te quedará ni una sola duda de la que ahora tienes respecto a la fe, respecto al seguimiento de Dios. Todo será claro para ti, claro como el día, claro como el amanecer, si recibes esa luz del Espíritu Santo. Y lo vemos en los discípulos, esos que peleaban impuestos, que querían era, títulos honoríficos. ¿Cómo terminaron su vida? Martirizados. Pedro que negó al Señor, que tenía miedo, que no entendía el misterio, que le dijo a Jesús, sobre mi cadáver que tú vas a padecer, ¿cómo se te ocurre? No, yo voy a pelear. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿cómo se te ocurre decir eso? Ese mismo Pedro, luego en la plaza de Pentecostés, esa mañana de Pentecostés sale y le explica a toda la gente que había allí, lleno de Espíritu Santo, les explica que Jesús tenía que padecer, que todo eso lo habían dicho las Escrituras y ha sido un recuento de las Escrituras. Oye, el que no entendía eso días antes, ahora lo entiende con facilidad. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo, hermano. Tú y yo sin el Espíritu Santo no logramos entender nada, ni un poquitito del misterio de la fe. Hoy te invito, estoy suscitando estos días un ánimo, una motivación, un deseo, una sed por el Espíritu Santo, sin el cual no podremos entender el misterio de la fe. Que el Espíritu Santo venga sobre ti en este Pentecostés 2019. Le pido al Señor que venga con fuerza, con gracia, con paz, que te transforme, que te convierta en testigo y que te dé el conocimiento de Dios, el don de ciencia, el don de poder conocer los misterios de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde en este día. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, hágale llegar este mensaje a otra persona que lo está necesitando a través de tus contactos. Algo sencillo, pero poderosamente evangelizador. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día en el Señor.